Música A ver, esto es para decorar, para decorar, no lo he enquejado, eh, no lo he enquejado, a ver, 10 euros a la una, 15, 20, 20 euros a la una, 21, 22 euros a la una, 25, oye, como paciente ya o ahora, 25 euros a la una, no se oye, 26, 30, 30 euros a la una, 30 euros a la una, no hay que temar, a la una, a la una, a la dos, 31, 35, 35, vayate ya, 35 euros a la una, a la una las dos, 36, 36 euros a la una, a la una las dos, 37, 37 euros a la una, 37 a las 2 38 40 40 a la 1 a la 1 a las 2 a la 1 a las 2 a la 1 a las 2 y a las 3 a la 1 a las 2 bueno, ahora vamos con lo bueno con lo bueno, eh mira, unos huevos muy curiosos vienen en musa y todo 5 euros 5 euros 10 euros a la 1 10 euros a la 1 10 euros no hay quien de más 12 15 15 euros a la 1 15 euros a la 1 no hay quien de más a la 1 a las 2 y a las 3 y a las 3 y a las 3 y a las 3 todos con charapitos y todo, eh la 6 pero de casa, eh ¿qué es esto? ¿qué es lo que 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 es lo 12 euros a la una, 15 euros a la una, 15 euros a la una, no hay quien de más, a la una a las dos y a las tres. Esto es un bizcocho, eh? A ver, bizcocho, no sé de qué, debe estar muy. 10 euros a la una, 10 euros a la una, 12, 12 euros a la una, no hay quien de más, 12 euros a la una. Habla más fuerte que no esté se olla, 13 euros a la una, no hay quien de más, 15, 16, 16 euros a la una, a la una a las dos, no hay quien de más, 18, 18 euros a la una, a la una a las dos. 19, 19, 19 euros a la una, 20, 21, 21, 21 a la una, 20 más, a la una a las dos, 21 a la una, a las dos y a las tres. 20, 21, 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 21 Ya está preparado, nada más que pachar al ponte, o ya, lleva chorizo y todo. Mira, mira para mí, lleva de todo aquí, de todo, mi amor, mi tiempo, a ver, 5 euros, 10, 15, estoy sordo, 15 euros a la una, 20, 20 euros a la una. Quedan los buenos todavía ahí, eh, quedan los buenos. 15 euros a la una, 20, 20 euros a la una, y deben ser de la parte de Esporrua, que empieza con P. 20 euros a la una, 25, 25 euros a la una, no hay quien te va, a la una, a las dos, 25 a la una, a las dos, y a las tres. 15 euros a la una, a las dos, y a las dos, y a las dos, y a las dos. 13 euros a la una, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 21 a la una, 22, 25, 27. 27, los hombres no se oyen para nada, 27 a la una, no hay quien de más, 27. A la una, a las dos, y a las tres. Bueno, pues mira. Bueno, ahora vamos, ahora vamos, arroz con leche, ya hay para cinco o seis raciones, eh, pero a ser, no comprado. 13, 13 euros. 13 euros. 13 euros a la una, 15, 15 euros a la una, 15 euros a la una, 15 euros a la una. ¿Va hay quien de más? 16. 16 euros a la una, va aquí de más. 16 euros a la una 16 euros a la una 16 euros a la una a la una a les dos han quedat un poco más 16 euros a la una a la una a les dos a les tres vamos con el final a la una a la una a la una a la una y el raúl que preguntaba por raúl 3 euros 3 euros a la una 3 euros a la una y estas nueces 6 euros a la una 10 euros a la una 10 euros a la una 11 euros a la una no hay quien te va a la una a las dos y a las tres 2 euros a la una 3 euros a la una y ahora sí que llervo Huele, huele, ¿y qué? Es muy grande, ¿sabes? A ver, 40 euros. 40 euros en la una, 42, 50, 50 euros en la una. ¿Qué pesa, eh? ¿Diccuántos euros en la una? ¿Diccuántos? ¿Diccuántos? ¡360! ¡360 euros en la una! ¿No hay quien de más? Sí, a la una y a las dos. ¡360 y cinco! ¡65 a la una! ¿Qué pesa, eh? ¡360 y cinco a la una! ¡Has gollao también, hombre! ¡60! ¡70 euros en la una! ¡70 euros en la una! ¡Ven quien de más! ¡72! ¡72 en la una! ¡Ven quien de más! ¿La una de las dos? ¡75! ¡75 a la una! ¡75 a la una! ¡Ven quien de más! 75 a la 1, los dos. 76. 76 a la 1, los dos. 80. 80 euros a la 1. 80 euros a la 1. No hay quien te va. 90 euros. 80 euros. 80 euros. 80 euros a la 1. A la 1, la 2. A la 1 y a la 2. Que se acaba. Que a las 3. No cais de casa. Bueno, ¡a la 2 y a mí! Gracias.